El primer partido de M.L.A. vs. Universidad Guayaquil en lo que representa la primera final de la Viga Nacional de Béisbol y también un selectivo para el Sol Dominicano de Chile en el mes de enero. En la primera final, dos vueltas a cero está ganando Universidad Guayaquil aquí en el parque de la Kennedy. La Viga Nacional de Béisbol y enero. ¡Gracias!